¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos vamos a divertir mucho con un juego espectacular de carros en centros comerciales donde tenemos que buscar el parqueo adecuado para nuestro auto. Y este juego se llama Sky Resort Driving Simulator. Es la primera misión, pero conforme vayamos avanzando, nos vamos divirtiendo mucho y por supuesto, vamos conociendo más de este juego espectacular. Estoy detrás de un autotaxi perfecto. Acá he encontrado mis señales de color verde, que esas son mis guías para poder encontrar el lugar correcto para poder estacionarme. ¡Wow! He pasado a la par de un bus gigantesco. ¡Perfecto! He logrado superar la primera misión con un tiempo estipulado de 40 segundos. Ahora voy rápidamente hacia la segunda misión. Muy bien, he iniciado ya la segunda misión, como siempre amigos, guiándome por estas señales de color verde, que son las que me van a llevar al final de esta segunda misión. Y por supuesto, debo de tener mucho cuidado con todo el congestionamiento que hay acá en la ciudad. A pesar de que está anocheciendo, pues muchas personas están saliendo de trabajar. Y es por ese motivo que hay mucho más congestionamiento que durante el día. Y por supuesto, debo de tener mucho cuidado con todos los obstáculos o señales de tránsito que se encuentren durante el recorrido acá por estas calles fenomenales. Acá he logrado visualizar un restaurante. ¡Perfecto! He girado para el lado derecho del restaurante y acá he encontrado el parqueo. Creo que aquí es el parqueo adecuado para mi auto. ¡Vamos muy bien! He logrado encontrar el lugar perfecto para estacionar mi auto. Y he completado este nivel con un tiempo de 46 segundos. Ahora voy directamente hacia la tercera misión. He arrancado la tercera misión, amigos, una vez más, encontrando estas señales verdes. Así que debo estar bien atento a perseguir las señales verdes que me llevarán donde se encuentra el parqueo adecuado para mi auto. Cuidado con estas señales de tránsito. ¡Wow! Han pasado dos autos deportivos de color gris frente a mí, amigos. Así que debo de seguir avanzando nivel tras nivel para poder recolectar la mayor cantidad de dinero posible. Y posteriormente, en los siguientes niveles, voy a estar cambiando de auto y poder utilizar autos parecidos a los que estoy encontrando acá en todo el recorrido en la ciudad. ¡Perfecto! Voy de retroceso. ¡Vamos, amigos! Sigo retrocediendo ya que he encontrado el lugar perfecto para poder estacionar mi auto. Y atrás de mi auto sigue pasando otro auto exóptico. ¡Perfecto! He completado esta tercera misión con tiempo de 52 segundos. ¡Muy bien! Ahora estoy a punto de iniciar la cuarta misión. Así es, amigos. He iniciado la cuarta misión siempre con el entusiasmo para divertirnos y, por supuesto, para poder superar esta cuarta misión, ya que llevo superando ya tres misiones. ¡Vamos, amigos! ¡Que continúe la diversión! Y, por supuesto, pasémonosla muy bien conduciendo este auto Mini Cooper acá en los recorridos en la ciudad. Y, por supuesto, recolectando la mayor cantidad de señales de color verde y poder superar esta cuarta misión. Frente a mi tengo un auto exóptico nuevamente. Ha girado hacia el lado izquierdo. Son autos espectaculares. Pero el auto que estoy conduciendo, pues, no se queda atrás, amigos. La verdad que es un auto muy bonito, muy llamativo y, por supuesto, está cubriendo las exigencias que le estoy solicitando. Estoy pasando a la par de otro auto fantástico. Acá en esta cuarta misión, algo que he notado, amigos, que es demasiado extensa. Vean, ya llevo de recorrido un minuto y diez segundos y aún me quedan muchas señales por alcanzar. Así que debo de apresurarme, amigos. Es la primera misión de las cuatro donde he superado el minuto de tiempo. Vean, estoy a punto de llegar al minuto y medio. Así que eso significa que debo de apresurarme. Acá tengo otra señal más. ¡Muy bien! He recolectado una señal más. Vamos, amigos. Sé que me falta muy poco. Tiempo perfecto. La penúltima señal. Y ahora voy de retroceso a encontrar el parqueo adecuado para mi auto. Vamos, amigos. Falta muy poco. Apresurémonos. Muy bien. He encontrado el parqueo adecuado para mi auto. Y con esto he logrado superar la cuarta misión con un tiempo de un minuto y 45 segundos. Prácticamente ahí nos dimos cuenta que la cuarta misión ha sido una de las más largas. Veamos cómo nos va en esta quinta misión. Aún así sea muy larga, pero el objetivo está muy bien trazado. Es divertirnos, pasárnosla muy bien y, por supuesto, superar esta quinta misión y evadir todos los obstáculos que encontremos acá en la ciudad. Por el momento, la diversión continúa y nos la estamos pasando genial con este auto fantástico. Vinny Cooper de color azul, el que estoy conduciendo. Vamos, amigos. Ahora me encuentro a orillas de la ciudad. Vean. Prácticamente acá estoy manejando mucho más rápido ya que no hay demasiado congestionamiento. Aunque ahora sí, tengo dos autos taxis frente a mí. Y llevo de recorrido ya en esta quinta misión 47 segundos. Vamos, amigos. Sé que aún falta mucho, pero debo de atreverme a rebasar a estos carros taxis que van muy lentos. Debo de apresurarme, amigos. Estos autos me están restando demasiado tiempo. ¡Cuidado! Estuve a punto de chocar con un auto taxi, amigos. A pesar de que vengo muy lento, pero un momento me he desconcentrado en esa curva y estuve a nada de chocar con un auto taxi. Así que debo de tener mucho más cuidado y, por supuesto, estar mucho más atento. Vean, estos autos taxis me están quitando demasiado tiempo. Debo de arriesgarme para poder rebasarlos ya que son tres autos. Al parecer es un auto de color negro que se encuentra al frente y detrás de ese auto de color negro pues se encuentran estos dos autos taxis. Ahora he disminuido la velocidad de mi auto y acá tengo una señal más. ¡Perfecto! Estoy a punto de llegar a los dos minutos de tiempo. ¡Wow! Eso significa que esta quinta misión es mucho más extensa que las primeras cuatro misiones. Si de por sí me sorprendí con la cuarta misión que realicé un recorrido de un minuto y 45 segundos pues acá he quedado más sorprendido aún ya que llevo de recorrido ya dos minutos y trece segundos. Esta pista ha sido demasiada extensa pero sin embargo ¡Wow! ¡Perfecto! He logrado superar esta quinta misión con un tiempo de dos minutos y dieciocho segundos. Ahora voy a cambiar de auto. ¡Wow! Amigos, vean. He elegido este tractor para poder conducirlo acá en la ciudad. Así como lo escuchan, amigos. Para conducirlo acá en la ciudad. Vean lo impresionante que se ve. Nunca había visto un tractor conduciéndolo en la ciudad. Se ve fantástico. Aunque sí, debo reconocerlo que es demasiado pesado. No tiene la misma densidad y por supuesto la misma velocidad que los autos deportivos. Pero sin embargo me está dejando sorprendido ya que estoy realizando una buena tarea con este tractor gigantesco. Acá tengo una señal más. ¡Perfecto! ¡Muy bien, amigos! Vamos por la siguiente señal. Aquí he encontrado la siguiente señal y acá tengo el lugar adecuado para parquear mi tractor. Y con esto he llegado al final de este juego, amigos. Donde me lo he pasado muy bien y por supuesto he manejado un auto deportivo de color azul y un tractor gigantesco acá en la ciudad donde he logrado superar 6 misiones. ¡Perfecto, amigos! Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! Gracias.